¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Maldita a roda sobre tirania! Puntos de controle impedem a movimentação das pessoas por Yara E estraçalham pneus com as porcarias daqueles espetos A não ser que você tenha um cavalo Si! Já passei por uma pen- Sí, ya pasé por una penca de ellos en esperanza. Destrói los puntos de control, destrói los audidores. Después es solo ver libertad se reerguer de las cintas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡MRIZÁ! ¡Ataque! ¡Ok! ¡No, por favor! ¡Tenta llamar reforzos ahora! ¡Oh, por favor! ¡Ay, no, por favor! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Aquí está el piso! Ponto de control. Se comporta. Chega. Oligado o alarme. Oligado o alarme. Vem lá. E venga. Alarmão! Rápido! Pai. Vai emame. ¡Vamos! ¡Ven! Passez. ¡Acai! ¡Quieres con yo! ¡Acai! ¡Verdad! ¡Verdad!